Bueno, buenas tardes y aprovecho a todos los compañeros y gracias a los compañeros invitados que están participando de este Locro Obrero y Popular junto con el PTS. Nosotros, compañeros, queríamos, bueno, contar un poco lo que ya a través del periódico, bueno, de internet, se pudo ver, bueno, el trabajo que llevamos nosotros este año adelante, la solidaridad con los inundados de la plata y también del barrio La Astuna, que es un barrio que está cerca de la fábrica, que está pegada al Nordelta, justamente por culpa de un paredón que hizo un country Nordelta, se inundó toda esa zona en la cual también hay muchos trabajadores de la fábrica, queríamos nosotros resaltar la participación y la solidaridad de los compañeros de CRAF en colaborar y en los aportes que se hicieron. Nosotros creemos que esta es una muestra de que los que tendrían que hacerse responsables no lo hacen porque no les interesa y que solamente los trabajadores y el pueblo unificado podemos llevar adelante la solución de nuestra demanda, que sabemos que no es solamente colaborar solidariamente, si eso es organizándonos en la lucha política. En ese sentido, compañeros, también nosotros, como habrán visto, la semana pasada hicimos un corte en Callao y Corrientes junto con los compañeros que despidieron de CRAF. Por suerte salió muy bien la medida que llevamos adelante, la patronal tuvo que retroceder, son compañeros, 100 compañeros en CRAF que la empresa quiere flexibilizar. Después del conflicto, la empresa que salió derrotada en su plan de conjunto y esta vez quiere avanzar sobre flexibilizar su impuesto de trabajo tomando las leyes menemistas de los 90 como que supuestamente hay legalidad, pero ante eso nos plantamos junto con los compañeros de la juventud también en ese corte. Hoy estos compañeros hemos logrado que paren los despidos pero tenemos 28 compañeros que todavía tienen que ser reincorporados y bueno, son las peleas que estamos llevando adelante nosotros, son por las condiciones de trabajo de los compañeros que están en planta y también por los puestos de trabajo que se necesitan, el trabajo de los compañeros que viven en una rotación permanente de agencias y que, bueno, tanto la burocracia sindical lo naturaliza, los buchones de la fábrica también dicen, por esto no se puede pelear pero nosotros nos plantamos porque entendemos que es lo que corresponde, pelear por los derechos de los trabajadores y también centralmente de los sectores más explotados y como lo quisieron hacer con estos compañeros que también se han plantado con nosotros, hasta ahora le hemos podido parar la mano a la patronal, el gobierno tuvo que intervenir por las medidas que nosotros llevamos adelante pero esta pelea va a continuar, así que bueno, llamamos a todos los compañeros a seguir organizándonos por esta lucha, por la lucha salarial y por toda la que tenemos por delante. Bueno, gracias. Buenas tardes compañeros, también contarles, nosotros la impresión es que estamos dando una dura pelea por la unidad, como la misma unidad que se dio en el 2009, como la vimos en las calles, los sectores más empobrecidos junto con los trabajadores y los sectores, las minorías que son estos compañeros contratados que están dando una dura pelea en contra de los contratos basura que dejan pasar este gobierno y que dejan pasar los grandes burocracias sindicales, entonces estamos muy contentos porque la unidad entre efectivos y contratados la estamos llevando adelante con compañeras que están poniéndole el cuerpo y que tienden a organizarse. Compañeros, hoy las mujeres de CRAF están dando un paso adelante, empiezan a dar sus primeros pasos y eso nosotros lo tenemos que transformar en organización y que hoy ellas entienden, si el contratado logra su puesto de trabajo es también beneficio para su propio cuerpo porque están cansados de la doble explotación, de hacer doble tarea y esto quieren enfrentar tanto a la patronal como a los sindicatos. Compañeros, hoy como se expresó y como dijo Javier, la solidaridad está empezando a correr por las fábricas y quieren llegar a los sectores y a la unidad que hay como compañeras de LEAR, compañeras de PepsiCo, las compañeras de PepsiCo que lograron bajar un kilo las cajas y esto es una pelea y nosotros tenemos que empezar a que se conozcan en todos lados y la verdad que estamos orgullosos de donde estamos y estamos aportando el grano de arena para que estos sectores se empiecen a organizar con los sectores más empobrecidos como los barrios de alrededor y los sectores contratados. Compañeros, un saludo enorme y muchas gracias y esto es muy emocionante.